Vengo a darles una mala noticia que me duele, me duele, quiero decir, me duele, se separó también y acá, qué bajón, ahora tenemos cinco solistas, que es mucho peor que nosotros, pero nosotros queremos que las cosas se hagan en equipo, queremos que todos canten la misma canción, por eso les pido que pongan el corazón y abran sus cantos, perdón, que abran sus corazones y pongan sus cantos, que se abren al futuro, que se abren al mundo, que se abren, con todo cariño, porque yo los voy a cuidar y si a mí me duele, a ustedes más, pero con la esperanza de que en el segundo semestre ya, un poquito menos le va a doler, confíen, pero les quiero pedir que tengan confianza, que confíen en ustedes, confíen en ustedes mismos, no en mí, porque bueno, dije eso a Miguel del Ser, le dije, andá de embajador a Panamá, que está temblando todavía con el terremoto, al final, la que menos tiene que ir a un José Mario Viral, a la que se concede, pero bueno, todos me preguntan, vamos a salir de este, le digo, of shock, digo, of cox, vamos a salir, porque vino un amigo Barack Obama, lamentablemente me queda poco tiempo, pero igual vino a poner las cosas blancos sobre negro, pero no me pido ir a negro igual, porque bueno, es la posición que más le gusta a él, me pido como era Barack Obama, me pidió el WhatsApp, después, o sea, un divino negro, de verdad, después me va a ir al coriquete, pero hay que ser un negro, y me voy a hacer una infección, pero les quiero comentar algo que seguramente no les comenté hasta ahora, hemos recibido una pesada herencia, y la paso a detallar, con la verdad, ¿saben que entramos a la casa rosada, les saludamos, los encendedores de la cocina en la rosada, con menos chispa que los tweets de dinero, una chomba de Vicentico estaba más limpia que el baño, los cuadros de Néstor y Chávez, horribles, se volentraba si era polémica en el bar, no voy a hacer las cosas, de repente, pude sacar todo eso y empezar a limpiar los patios de la casa rosada, todo un tema, teníamos plantas quemadas con orin, le pide para la migración, ahora los caballeros, te voy a decir, chicos, el caballero de la humanidad, que no me ha marido, sino el champán. ¡Ah! 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 ¡Ah!